A ver si hacemos silencio y lo escuchamos. Hola chicos, nos estamos preparando para la bicicleta de Aspiral a Solidaria. ¡Qué bien! ¿Ustedes están preparados? ¿Ya acomodaron sus bicis? No se olviden de inflar las gomas. No se olviden, ¿eh? Pueden ayudar a sus hermanitos más chiquitos, porque ellos pueden participar con el pata-pata, monofacil y triciclo. Además, no se olviden de la familia, porque es una bicicleta familiar. Atraer mate para compartir una tarde diferente. ¡Vayan anotando todo esto! Así le dicen a la abuela, a todos. Estamos re contentos esperando el gran día, porque con la bicicleta lloramos a muchos chicos que están lejos, pero se acabe de nuestro corazón. ¡Claro! No se olviden, sábado 7 de septiembre a las 15.30 horas. Nos encontramos todos en el colegio para disfrutar y compartir un lindo momento y así ayudar a los más necesitados.